Lo que queda de Jesús Siempre he hecho demasiadas preguntas Desde que tenía tres años, mi pobre padre tuvo que aguantar la ola de preguntas que siempre yo hacía Siempre encontraba algo nuevo o interesante ¿Por qué los patos tienen picos en vez de bocas como nuestro gato Milo? ¿Por qué las abejas son buenas, pero los avispaones son malos? ¿Por qué los niños de la escuela hacen pipí parados y por qué las niñas no pueden hacerlo? Cuando las preguntas eran demasiadas, él me gritaba Si eso no funcionaba, me mandaba a la casa de mi tía para que me quedara ahí por unos días Mientras se recuperaba de mi parloteo persistente Conforme crecía, aprendí que recuperarse significaba beber intensamente y llorarle a una biblia Esa combinación era su único consuelo desde que mi madre murió tres meses después de mi nacimiento Las preguntas acerca de ella estaban completamente fuera de límites Y aprendí eso a temprana edad y duramente Si llegaba a mencionarla de paso, el rostro de mi padre se oscurecía Se sacaba su cinturón y solo tomó un puñado de azotes con ese cuero agrietado y punzante Antes de que yo aprendiera a nunca mencionarla acerca de él Cómo debió haberle dolido que luciera exactamente igual que ella Pero mi curiosidad era una parte de mí, de la misma manera en la que lo es ahora Y no puedo ser asesinada con ninguna paliza La religión tuvo una relevancia predilecta en nuestras vidas Y vivimos en una de las ciudades más pequeñas, al borde del cinturón bíblico en Estados Unidos Y mi afición por los interrogatorios infinitos me metía en problemas rápidamente Fui etiquetada como antagónica Y pasé muchas horas de clase sentada en una esquina a solas La decepción de mi papá acerca de esto era palpable Lo único que él quería era una niña buena y obediente Como esas que reciben menciones superficiales en la Biblia En este sentido he sido muy distinta a mi madre católica Quien había sido tímida y modesta Eso parecía herirlo más que cualquier otra cosa Traté de ser como él la recordaba Pero las preguntas ardían en mis senos como un fuego pequeño Causándome dolor hasta que daba a luz a mis cuestionamientos Quería saber por qué Dios había permitido Que la serpiente engañara a Eva y causara tal conflicto Cuando Dios era ovnisapiente y omnipresente Mientras más aprendía y mientras más leía Más preguntas servían en mi interior Recuerdo cuán peligrosas se sentían Como una caldera de lava al rojo vivo Esperando reventar desde mi boca llena de blasfemia Y de entre todos los misterios Los que involucraban a las mujeres de la Biblia Me consumían más que la mayoría Previo al exilio del Edén Antes del pecado original Eva tenía periodos menstruales ¿Cómo hubiera sido el parto si nunca hubiera comido del árbol? Si Adán hubiese sido engañado por la serpiente en vez de Eva Los hombres habrían cargado con el dolor del parto Habrían sido las mujeres quienes estarían esforzando en los campos Hasta que volvamos al polvo Cada vez que trataba de alzar esas preguntas Era derribada de inmediato Lo que pasó pasó Eso me enseñó la profesora de la escuela dominical protestante Con su mirada severa Y no es el lugar de las mujeres El argumentar contra las palabras de Dios O de los hombres Y eso fue todo No pude impedir que las preguntas consumieran mis pensamientos Pero estaba aprendiendo a detener mi lengua Si las circunstancias hubieran sido diferentes Si hubiera crecido en otra parte Puede que simplemente me hubiera hecho atea Mis preguntas no respondidas Y las frustraciones crecientes Me habrían alejado de la iglesia En vez de empujarme con más seriedad dentro de la religión Había decidido desde que era pequeña Que la razón por la cual el conocimiento se me prohibía Era por mi sexo Que solo los hombres estaban al tanto del conocimiento verdadero de las obras de Dios En efecto Esto fue confirmado por todo lo que veía a mi alrededor Todos los predicadores y los pastores eran hombres Y los padres reinaban los hogares En el Vaticano En la Europa distante El Papa yacía rodeado de hombres Círculos concéntricos de masculinidad Que solo eran rotos por las corrientes de conventos de monjas en los límites exteriores Así que me eduqué Descubrí un lugar en el que mi curiosidad podría nacer de nuevo Fui a la universidad Me titulé en teología Y me apliqué enteramente Escarbando a profundidad los misterios de la religión Era un ambiente muy distinto a mi hogar Aquí las personas estaban dispuestas a entablar debates filosóficos energéticos A asumir el papel del abogado del diablo Y a discutir desde perspectivas nuevas Finalmente era capaz de ventilar esas preguntas de magma incandescente que había en mi pecho Podían ser tocadas y examinadas Pero a lo largo de mis estudios Y a través de nuestras discusiones Hubo una pregunta que permaneció sin respuesta Otra faceta más de la femineidad Que la Biblia había olvidado casualmente Todos parecían creer que era una pregunta muy extraña Como para siquiera ser considerada Pero a mí me consumía Después de que Jesús nació ¿Qué pasó con la placenta de María? Nadie tenía una respuesta A mí me parecía una cosa tan obvia Una omisión tan enorme de parte de los hombres que trazaron el gran libro Si los huesos fragmentados de los dedos de los santos Eran reliquias sagradas Si la última copa que tocaron los labios de Jesús Era buscada por todas las partes Por ser la reliquia más sagrada de todas Entonces, ¿qué hay de la cosa que los sustentó en el vientre? Los devotos a quienes acudí Estaban incomodados E incluso asqueados por mi pregunta Creo que la mitad de ellos Ni siquiera sabía que era una placenta Pensaban que un bebé salía por las piernas de la mujer Y ese era el fin del asunto Pero cuando comencé a interrogar a las monjas Especialmente a esas que habían tenido hijos antes de que hicieran su juramento Comencé a progresar un poco La hermana que tenía las respuestas Era muy vieja Ya estaba a sus noventa Si no es que más La piel de sus manos era blanca Azul y púrpura Y tan frágil Y translúcida Que prácticamente podías ver la sangre bombeando con lentitud Por debajo del tejido de la piel de papel en sus muñecas Entonces me preguntó ¿Te sabes la historia de la Biblia, pequeña? Todos en mi clase Habíamos discutido los mitos y leyendas que rodeaban la Biblia La cual había sido examinada meticulosamente Y la mayoría de ella había sido descartada Ya sea como ficción total O más como crítica social y política Más que milagro Fue un trabajo evolutivo Perdiendo y ganando texto a medida que los siglos pasaban Bien, contestó ella Me alegra que no creas en esa tontería del concilio de Nicea Bueno, para ser honesta No me sorprendería si un montón de hombres se tuvieron que reunir Y botar todos los fragmentos que no les gustaban Dije yo La sonrisa de la monja se amplió Sus ojos eran brillantes y ágiles Nada de su ingenio se había perdido con el tiempo ¿Alguna vez te has preguntado Por qué no existe ningún registro detallado de Sarah La esposa de Abraham Ni de Ruth O María Magdalena Estas fueron mujeres realmente increíbles Acompañantes de algunos de los hombres más grandes que han vivido Ciertamente Sus historias tienen un lugar en la Biblia ¿No? Sí He pensado eso con frecuencia Admití Entonces creo que tengo algo que enseñarte Dijo ella Lo llamamos el libro de Eva Me dijo a medida que abría un tomo que me había presentado No era impresionante No tenía cuero trabajado Ni broches enjollados Mucho menos papel dorado Había sido impreso en papel ordinario Y tenía un forro rojo sencillo Mientras volteaba las páginas Pude ver por qué había sido llamado de esa manera Pues el libro comenzó con los linajes de mujeres bíblicas canónicas Empezando por Eva y extendiéndose hasta María La madre de Jesús Me quedé muy sorprendida ¿Por qué no había visto esto antes? O al menos oído hablar de él Pregunté Porque nadie Aparte de nosotras Está interesado Replicó la monja Los predicadores honrados No quieren hablar de los esfuerzos heroicos de Eva Al dar a luz a 55 hijos Y al haberlos criado por sí misma en su mayoría Quieren hablar de la gloria de Cómo David mató a Goliat Y los milagros de Jesucristo Los hombres dirigen la iglesia Y los hombres no están interesados en los logros de las mujeres Solo en los de otros hombres ¿Qué hay de María? ¿Qué pasó después del nacimiento de Jesús? Página 67 Le di la vuelta apresuradamente a las páginas del libro Ese fragmento decía Y después de que entró a nuestro mundo Lo que quedó de su derecho de nacimiento Fue encerrado en un cofre de hierro Y transportado por las esposas de los tres reyes Los reyes magos tenían esposas Ella resopló gentilmente Por supuesto que sí Todos los grandes hombres tenían esposa Y con frecuencia muchas Necesito pedir prestado este libro Necesito leerlo Tengo una mejor idea Dijo ella Léelo aquí Quédate con nosotras Necesitamos a alguien como tú Me quedé con las monjas por varias semanas Mientras estudiaba y leía el libro Me hacían trabajar duro durante el día Lavando ropa de forma anticuada Con tablas de lavado y lejía Hasta que mis manos estaban rojas y desangradas Igual de callosas que las de un campesino Durante la noche Leía cuidadosamente las páginas Memorizando tanto como podía Cerca del libro de Eva Gozando de los registros De estas mujeres olvidadas De estas madres de naciones Y esposas de dioses de antaño ¿En dónde está el cofre de hierro? Le pregunté a la monja una noche Esperaba que me preguntaras eso Pequeña Conduciéndome hacia su estudio Sacó una llave de su bolsillo Y luego abrió un cajón de su escritorio Sacando cuidadosamente Una pila de fotografías Al entregármelas Se sentó e hizo una torre Con sus dedos ásperos Observándome Todas las fotografías Mostraban el mismo objeto Cada una desde un ángulo distinto Era una caja de metal tosca La cual había sido desgarrada Por una fuerza inmensa Como si hubiese explotado Desde el interior Mi cuero cabelludo Me cosquilló En tanto ataba los cabos ¿Es este? ¿El cofre de hierro Que las tres concubinas Transportaban desde Belén? Sí ¿Qué le sucedió? La criatura que estaba Atrapada en el interior Escapó Tragué grueso Sin ánimo de comprender Lo que me estaba diciendo ¿Criatura? Y así Con su voz saliente Y aflautada La hermana Esther Me explicó El secreto verdadero Cuando Dios escogió a María Para nutrir el cuerpo de Cristo Él sabía que su hijo divino No podría habitar un contenedor Marcado con el pecado original Para contener a Cristo mismo El bebé tuvo que ser purificado De todo pecado De todas las corrupciones De la humanidad Tomó de nuevo Las fotografías Guardándolas bajo llave En el cajón Por lo tanto Dios aseguró Que todas las maldades De nuestros cuerpos mortales Fueran empujadas Hacia el útero de María En su placenta En donde permanecieron Por siempre separadas De Jesús Pero fue una placenta No un bebé ¿Cómo fue que creció? ¿Cómo se convirtió En una criatura? Aunque estuviera Impregnada de pecado Aún así era divina Consistiendo tanto De Cristo Como de la Madonna No podía ser calcinada Ni podía ser cortada Así que fue sellada Permaneció en la oscuridad Resguardada por sacerdotes De una orden antigua A quienes se les encomendó Vigilar la religia sagrada Y en esa oscuridad creció Alimentada por la semivida En su interior Y añorando el alma Que carecía Y al final Se hizo demasiado grande Para el cofre ¿Verdad? Sí, pequeña Y ahora está libre ¿Qué significa eso? Que desea venganza Me había sentido insegura De abordar el vuelo Desde Texas a Roma Pero la hermana me prometió Que responderían Mis demás preguntas Cuando llegué A la pequeña iglesia De piedra y ladrillo Cerca de la costa Un hombre con la cabeza Afeitada Me escoltó Hacia adentro Inmediatamente Y luego me llevó A la cripta De la iglesia Los cadáveres De siete sacerdotes Yacían en el mausoleo frío Esperando su sepulcro Trataron de detenerlo Me explicó el rector Ese era su deber sagrado Trataron de regresarlo Con espadas de plata Y hierros sagrados Pero Con un solo toque Divagó Señalando los cadáveres Envueltos con lino Sus muertes fueron únicas De formas que hicieron Que mi estómago Se retorciera Mientras levantaba La sábana del primero Contemplé Rastros rojos Y negros De putrefacción Delineaban Los vasos sanguíneos De su cuello Había muerto En cuestión de minutos Aparentemente Sucumbiendo Ante una enfermedad Tan antigua Que ya no tenía nombre Otro no tenía Marcas en su carne Pero sus ojos Sobresalían Obscenamente Por debajo De sus párpados Punteados de venas El rector Me informó Que se había asfixiado Y murió de rodillas Su garganta Se había tapado Con una lechada Putrefacta De serpientes Y ranas Lo más aterrador De todo Fue el hombre Que se había ahogado En tierra firme Sus pulmones Se habían llenado De agua salada La cual Aún goteaba Por sus labios Cocidos Un solo toque Es lo único Que se necesita Explicó el hombre Apiñándose del frío Dentro de su hábito De lana café Los tocó Una vez A cada uno Y luego Los dejó Como los ves ahora No lo comprendo Si hombres sagrados Portando armas sagradas No pudieron herirlo Entonces ¿Por qué Me han traído A mí aquí? Porque la criatura No posee La forma De un hombre No lo entiendo La criatura Es una mujer Reflexioné Acerca de eso Por un momento ¿Y crees Que otra mujer Puede ser capaz De detenerla? Eres joven Fuerte Y aún más importante No has efectuado Tu juramento Inicial o final Creemos Que puede oler El toque de Dios En nosotros Y eso La conduce A la locura Cualquiera En la iglesia Que se le ha acercado Ha muerto Terriblemente Estudié la escena Horripilante Frente a mí El miedo Arrastraba Dedos gélidos Por mi espina Dorsal Hasta donde Sabía La criatura Solo me mataría En el acto Sin que importara Que fuera una mujer O que aún No me hubiera Casado con Cristo Por otro lado Quería verla Hoy más que nunca Ahora que esta última Pieza de información Había sido revelada Quería saberlo No estoy segura De si puedo ayudar O de cómo lo haré Pero estoy dispuesta A intentarlo Con un fragmento Del cofre de hierro En una cadena Alrededor de mi cuello Partí hacia mi cacería El rector Razonó Que la caja de metal Había sido su hogar Por tanto tiempo Que el collar Podría hacerme parecer Más familiar Ante ella Y menos amenazadora O al menos Podría brindarme Su atención Supuse que lo descubriría Al final Si esa lógica Era correcta O no No es como Si tuviera Otras armas En mi arsenal Mientras que La orden de sacerdotes Era antigua Su sistema De seguridad Era moderno E incluía cámaras En las entradas Y salidas De la iglesia Una serie De capturas Habían sido Descargadas En mi teléfono Y las revisé Contemplando Al ser Que había asesinado Con furia bíblica Una docena De hombres adultos Era hermosa En un sentido Atemporal Y clásico Rasgos simétricos Y casi élficos Se veían A través De un halo De cabello rubio Platino Lo suficientemente Largo Como para cubrir La mayor parte De su torso Desnudo Pero Desde su cintura Hacia abajo Algo se encontraba Muy Muy mal Y el pálida Se oscurecía En una tonalidad Gris brillante Y enfermizo Y luego Y luego En jirones De negro Colgando A manera De harapos Putrefactos En sus muslos Desgastados Y por debajo De la rodilla Solo restaba Hueso blanco Y tendones Incoloros Se había Se había Se había Quedado Parada Entrecerrando Los ojos Por varios Segundos Antes De correr Con sus pies Esqueléticos E imposibles Hacia el mar Mis consultas A lo largo De la playa No acabaron En nada Nadie Parecía Haber visto A una mujer Rubia Desnuda Y ciertamente A ninguna Que fuera Un cadáver De la cintura Para abajo Cuando regresé A la capilla El rector Me informó Que la criatura Había sido Vista De nuevo En otra iglesia A unos 15 kilómetros De la costa Y que había Asesinado Al sacerdote A cargo Al convertir Su sangre En vino Pensé Que sabía Hacia dónde Se dirigía Iba en línea Recta Hacia el más sagrado De todos Los hombres Santos Del país El papa La vi en la calle Antes de que ella Me viera a mí Se había adaptado Rápidamente Pantalones De cintura Alta Cubrían Sus piernas Cadavéricas Y botas Negras Nuevas Ocultaban Las abominaciones Que eran Sus pies Sus mejores Cualidades Eran exhibidas A su favor Con una blusa Negra Y plateada De hombros Descubiertos No se veía Fuera de lugar Sino Como otra Chica turista Linda En su camino Hacia el Vaticano En donde se sacaría Selfies Insípidas Para publicarlas En sus redes sociales Tal vez me percibió A mí O al fragmento De su prisión No lo tengo Extremo opuesto De ella De una fuerza De una fuerza Asombrosa De luz De una fuerza Sin más protección Que un pedazo De metal Antiguo Diritando Por el temor Sentí el hueso Revestido De mezclilla Enterrándose Aún más Profundamente En mis costillas ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que quieres? Murmuré Quiero lo que queda De mí Quiero lo que se me Arrebató El cuerpo Y el alma Que eran míos Que se me debieron Haber entregado Hace tantos siglos Giró su terrible cabeza En dirección A la ciudad sagrada Y en ese lugar Está el hombre Que me puede decir En dónde lo puedo encontrar La presión En mi costado Se atenuó Cuando ella Se sentó De cuclillas Y una fuga De putrefacción Oscura Se presionó Contra el material Alrededor de sus muslos No puedes herirme Hermanita Si pudiera ser asesinada Me hubieran quemado Después de que Mi madre Me trajo A este mundo El hierro No me puede contener La plata sagrada No me puede cortar Mi final Solo puede llegar Cuando me reúna Con mi carne original Con tu preciado Cristo Pero No puedes Dije yo No puedes reunirte Con él ¿Por qué no? Sus ojos ardieron Como una llama Detrás de un vitral ¿Crees que no tengo el poder? Negué con la cabeza Estoy segura Que lo tienes Pero no me refiero A eso No puedes unirte Con Cristo Porque está muerto Fue asesinado Hace más de dos mil años Estás mintiendo No es así Puedes encontrar Su velo En la catedral De San Juan Bautista Puedes leer Sobre su muerte En cualquier biblia ¿Cómo? Preguntó Sus rasgos pálidos Creo que encontraré A los descendientes De quienes lo mataron Luego extinguiré Sus vidas Y tomaré Sus almas Para llenar El agujero Doliente En mi interior Pero eso Equivale a miles De personas Millones Incluso Ella me sonrió Sus colmillos Se asemejaban A los de los felinos Su mirada Era profunda Pues Es un agujero Muy grande Dijo ella Luego se marchó Está ahí afuera Casándote No le importa Que no tengas control Sobre tu descendencia Que tu linaje No sea más Que un capricho Del destino El mero accidente De quien engendró A quien Nos lo causamos Nosotros mismos Cuando matamos A nuestro salvador Pero Lo peor de todo Es que no creo Que estará saciada Con un agujero Del tamaño De Dios Dentro de ti ¿Cómo es posible Que llegues A estar satisfecho? Y no puedo dejar De pensar En la ironía Nefasta De esto Toda la vida Humana Ingresó al mundo Por medio de Eva Y ahora Toda la vida Humana Será expelida Del mundo Por otra mujer Solo espero Que no me guarde Para el final